Guiones y guionistas, capítulo 254. Hoy continuamos hablando de los viajes heroicos en Pulp Fission. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el reconfortante arte de los guiones. La semana pasada comenzamos a analizar un clásico, un clásico del cine que este año ha cumplido 25 años. Me refiero a Pulp Fission. Bueno, pues hoy vamos a terminar ese análisis en el que comprobamos que la película de Tarantino no solo sigue el viaje del héroe, sino que tiene varios viajes heroicos en su interior. De hecho, tres viajes heroicos. El de Jules, el de Vincent y el de Butch. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias en formato de guión o convertiros en guionistas si ese es vuestro anhelo. Tenemos cursos de guiones de cortometrajes, de largos, de series, de webseries, de documentales, de cómic, de animación y hasta uno de videojuegos que es con el que empezamos hace tres semanas y bueno, ya llegamos a la cuarta clase. De hecho, acabamos de subir la cuarta clase en el que veremos qué son las cinemáticas y los diferentes tipos que hay. Las cinemáticas, bueno, no sé si sabéis lo que son o no. Me imagino que los asiduos a los videojuegos sí. O bueno, a lo mejor tampoco saben que se llaman así porque realmente uno está jugando un videojuego y no tiene por qué saber los términos los términos que se utilizan en el lenguaje de los creadores del videojuego que son cada parte. Simplemente con disfrutar ya te vale, ¿no? Pero claro, si te quieres dedicar a hacer el guión de un videojuego sí tienes que saber lo que son las cinemáticas y cómo puede influenciar a tu videojuego dependiendo del tipo de videojuego que sea. Pero bueno, eso es precisamente lo que vemos en la clase de hoy. Y hoy todavía no he dicho nada, pero es que estamos de aniversarios porque Cursos de Guión cumple dos años. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, cumple dos años. Al principio estaba en davidestebancuero.com y este año pasó a cursosdeguion.com Pero bueno, la web es la misma. Bueno, ahora está mejorada. Pero vamos, desde que empezamos tenemos ya dos años. Al principio, cuando comenzamos, había solamente dos cursos en la plataforma. Que bueno, es curioso porque todavía hay gente que está ahí con nosotros desde hace dos años. Muchas gracias a todos ellos. Comenzamos con dos cursos. Con el curso de guión de cortometraje y el de desarrollo de personajes. Claro, el de guión de cortometraje es el que más gente ha visto a lo largo de su historia. Y el caso es que, claro, como os he dicho antes, ya estamos por los 40 cursos y casi 300 videotutoriales. Es una pasada. Porque bueno, también dentro del mundo de aprender a escribir, habrá cosas que te intereses más y otras que te intereses menos. Y bueno, la idea de hacer tantos cursos es que vayas dando todos los matices al nivel que tú quieras y como tú quieras. De hecho, si todavía no has probado, te animo a que lo hagas porque bueno, a fin y a cabo, solo cuesta 12 dólares USA al mes. Con lo cual, te puedes dar de alta un mes y si no es lo que buscas, te puedes quedar, te puedes ir y si es lo que buscas, pues te puedes quedar como ya os digo, que hay gente que lleva ya dos años. Y para celebrarlo, a todos los que escribáis una reseña en Apple Podcast, os voy a enviar un planner o un generador. Lo que vosotros queráis. El planner de historias, personajes, series o alguno de los dos generadores. Es sencillo. Solo tenéis que ir a Apple Podcast, que es para los usuarios de Apple, de iOS, y ahí buscar guiones y guionistas, el podcast, y ahí hay un puntito donde podéis escribir una reseña. Pues ahí le ponéis unas estrellitas, escribid la reseña con lo que queráis y cuando se publique, pues hacéis una captura de pantalla y me la enviáis a david.cursosdeguion.com Incluso ahí me podéis poner ya el regalo que queréis. Yo quiero el planner de personajes o yo quiero el generador de historias de cine, lo que queráis. Y yo os lo enviaré de regalo. Y si no queréis ningún regalo, pues también me lo podéis hacer como regalo a mí por cumplir estos dos años en la plataforma. Bueno, y como ya está en la semana de oro, porque termino con otra gran, 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 gran noticia. No sé si recordáis los más asiduos que el año pasado os conté que había escrito el guión de una película musical, de un largometraje. Pues muy bien. Bien, ayer, 4 de noviembre, comenzó el rodaje de la película en Madrid. Es un rodaje que va a durar siete semanas y como, bueno, la mayoría del rodaje es ahí en la propia, en el propio Madrid, en diciembre, pues me voy a ir 15 días para asistir a las grabaciones, porque, bueno, quiero verlo por mis propios ojos. Y la película, como ya os decía, es una comedia musical ambientada con las canciones de una famosa cantante que no os voy a decir, pero os voy a decir el título de la película, con lo cual yo creo que a partir de ahí vais a poder adivinar de qué cantante se trata. La película se llama... Explota, explota. Y lo dejo ahí. Chan, 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 chan. Y bien, con esa pequeña adivinanza nos vamos ya a los viajes heroicos en Palfision. Si recordáis, en el podcast anterior nos habíamos quedado con Vincent resucitando a Mia con la jeringuilla. Bueno, pues ahora vamos a dejar ese viaje heroico de lado porque la película da un nuevo giro y pasa a ocuparse nuevamente del viaje del héroe de Butch, que es el boxeador que antes simplemente le habíamos conocido. Bueno, pues ahora nos encontramos en el antiguo mundo ordinario de Butch, que es cuando era niño y veía los dibujos en televisión. Y ahí, de repente, un heraldo entrega una llamada a la aventura. Ese heraldo es un oficial de las Fuerzas Armadas que lleva el reloj de oro que el padre de Butch había heredado de sus antepasados. Y este heraldo, este mensajero, le cuenta al Butch niño la historia de ese reloj, que llevaron varias generaciones de soldados americanos de la familia de Butch. Y le relata el calvario, que es una auténtica odisea, que el padre de Butch y él soportaron en un campo de prisión vietnamita. Ahí volvemos al presente y vemos a Butch recibiendo otra llamada a la aventura. Esta vez es su manager que lo llama al cuadrilátero para que comience el combate que supuestamente debe perder. Esta sí que es la llamada de la aventura ya de la película. Y ahí aparece un título de crédito, el reloj de oro, que nos está aclarando que estamos entrando ya en una trapa mayor de esta película que corresponde a otro viaje del héroe. Entonces descubrimos a través de la radio de un taxi que en lugar de perder el combate como acordó con Marcellus, Butch no solo ha obtenido la victoria, sino que ha matado al otro boxeador durante el combate. Ha rechazado la llamada de Marcellus, que bueno, esto lo vimos ya hace tiempo, pero ha aceptado otras llamadas. Por un lado, la llamada de su propio espíritu para que pelee bien, esos mensajes de luchar que le llegaron desde la infancia. Y por otro lado, la tentación de conseguir mucho dinero a costa de apostar en contra del otro y a favor de él. Entonces es cuando Butch atraviesa el umbral al saltar de la ventana y caer en un contenedor de basura. Y ahí aborda un taxi y en una escena de pruebas, aliados y enemigos, recordáis que es la sexta etapa del viaje del héroe, bueno, pues ahí mantiene una conversación con la taxista colombiana. Y juntos, bueno, van hablando de los nombres y de lo que se siente al matar a alguien. Y bueno, a través de esa conversación Butch gana una aliada. Pero claro, con su actuación se ha ganado la enemistad de Barcelos que ordena a toda su banda que dé caza a Butch. En la fase de acercamiento a la caverna, Butch va a un hotel donde le espera su novia francesa. Y allí hacen planes para escapar del país una vez haya recogido su dinero y bueno, y hacen el amor. Típico de una escena de acercamiento. A la mañana siguiente suena una nueva llamada a la aventura al descubrir Butch que ella ha olvidado el reloj de su padre en el apartamento. Y sin consultar a ningún mentor, supera el miedo de encontrarse a Barcelos y corre en busca del preciado reloj atravesando el umbral de un mundo especial de creciente peligro. Claro, por eso estaba la escena de la infancia, ¿no? para que supiéramos lo importante que es para él ese reloj, ¿no? Que, bueno, pues que con tanto sufrimiento su padre, ¿no? Que, bueno, no lo he dicho aquí, pero los que habéis visto la película, que me imagino que seráis todos, porque si no, os las estoy destripando entera, pero bueno, ya han pasado 25 años, o sea, el concepto spoiler yo creo que ya ha acabado, ¿no? Bueno, pues recordad que ese reloj, pues su padre y luego el otro hombre, pues para conseguir que sobreviviera y dárselo a él, pues tuvieron que introducírselo en el aro, o sea, que, bueno, esto es así, o sea, ese reloj es muy importante en su familia y para Iván, Butch, es consciente del valor que tiene emocional para él, ¿no? Y ahí, después de una prudente aproximación a su apartamento, Butch toma posesión de reloj apoderándose de la espada, ¿no? Este es el concepto de, bueno, los que ya estéis suscritos al curso del viaje del héroe de la plataforma, ya sabéis el concepto de apoderarse de la espada, ¿no? Bueno, pues aquí el Butch toma posesión del reloj, sin embargo, Chan 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 se topa con un guardián del umbral enviado por Marcellus para matarlo. Hay un podcast sobre el guardián del umbral, os lo recuerdo. Bueno, pues ese guardián del umbral es nuestro querido Vincent, que está en el baño y ha cometido el error de dejar su arma en la cocina, ¿no? Tenemos aquí, ahora estamos en el viaje del héroe de Butch, ¿no? Ya hemos abandonado el viaje del héroe de Vincent, pero bueno, aquí se encuentran los dos y se enfrentan y son antagonistas, aunque bueno, aquí ahora estamos en la historia de Butch, con lo cual el antagonista es Vincent. El caso es que Butch escucha el ruido de la cisterna, empuña el arma y acaba con Vincent. Sí, sí, lo mata. Para Butch supone una odisea cercana a la muerte, pero es el trágico clímax para Vincent, ¿no? Aquí se cruzan los dos viajes del héroe y cada uno está en un momento distinto, mientras que para uno es el clímax, sería como ya el final de su historia, para otro está en la odisea, ¿no? Estamos en la mitad de su historia, ¿no? Este momento, vamos, yo recuerdo la primera vez que vi la película, hace 25 años, claro, en el cine y de repente lo matan y digo, pero bueno, si todavía queda la mitad de la peli y se ha cargado el protagonista, ¿qué es esto, ¿no? Que es un poco lo que hizo Hitchcock en Psicosis y bueno, como ya bien sabéis, luego a través de los movimientos temporales que hace Tarantino en su guión y en su película, vuelve a resucitar y ahí con la recompensa del reloj en el bolsillo, Butch emprende el camino de regreso y se apresura a reunirse con su chica, el camino de regreso del viaje del héroe, aunque de repente, chanchanchar, otra gran sorpresa en este momento de la peli, tropieza con su sombra, la sombra, chanchanchar, tenéis otro podcast dedicado a este arquetipo, la sombra, bueno, y la sombra de, ¿cuál es la mayor sombra de Butch? Pues Marcelus, ¿no? Que es el mega antagonista suyo y directamente le atropella con su coche cuando cruza la calle, ¿no? Es algo como muy de azar. Ahí Marcelus parece muerto, pero vuelve a la vida, tiene una especie como de resurrección y se arrastra hacia Butch empuñando un arma. Entonces, bueno, Butch y Marcelo inician una persecución que los lleva a una armería sin saber que se internan en la caverna más profunda, ¿no? La séptima etapa del viaje del héroe. Y allí ellos son atrapados por el propietario de esta armería que los encadene y los abordaza. Entonces es cuando Butch escucha cómo violan a Marcelus en una terrible odisea que acaba con la hombría de Marcelus. Esa escena tan bestial, ese personaje de cuero tan repulsivo, esa escena que yo creo que nadie la hemos olvidado. Bueno, pues esta sería la odisea en la historia del viaje del héroe de Butch. Lo siguiente es que él logra escapar y cuando va a salir de la armería, ya le tenemos ahí a nuestro héroe porque ahora estamos con él y Marcelus a fin y a cabo es un antagonista, él de repente va a salir de eso y sufre una especie de crisis de conciencia y ahí es cuando decide llevar a cabo un sacrificio de héroe verdadero, arriesgando su vida para rescatar a Marcelus, en lugar de hacer lo normal que es salvar su vida ya que está dejando por un lado a dos tipos súper peligrosos que quieren matarlo y a Marcelus que también quiere matarlo y es su antagonista más grande, elige una espada a Samurai otra vez, elige la espada y desciende otra vez a la caverna más profunda en pos de su odisea final, es como qué loco que vuelve a meterse en ese lugar que es el lugar el peor lugar del mundo en su mayor infierno y allí llega con nuestro héroe con su espada Samurai y mata al propietario y libera a Marcelus entonces es claro cuando Marcelus tiene otra especie de resurrección hemos visto que la anterior fue cuando le atropellaron y ahí decide recompensar a Butch perdonando su vida impresionante le perdona la vida pero bueno le dice que a cambio uno no cuente a nadie lo que le ha pasado y dos que se vaya de la ciudad entonces es cuando Butch se apodera ya de la motocicleta y se va a buscar a su dama aunque él no haya sido capaz de hacerse con el elixir del dinero de la apuesta el héroe se hace con una recompensa el héroe se hace con una recompensa con un elixir más grande el de la propia vida y así es como pasamos aparece otra vez el título que es la situación de Bonnie Bonnie ¿esta quién es? no la conocíamos bueno a partir de aquí vamos a conocer algunos personajes nuevos porque volvemos a la trama de Vincent y Jules en el momento en que Jules recita el pasaje de la biblia y viene un joven que los dispara y ellos sobreviven milagrosamente pero que bueno tras este momento donde todos le disparan y ellos realmente no resultan muertos milagrosamente mientras Vincent piensa que eso es un golpe de suerte Jules lo toma como un acto de Dios para Jules es una señal de que tiene que dar un cambio en su vida y obtiene ahí una recompensa que es la recompensa de la experiencia ha pasado esa historia directamente les han disparado por todos los lados y él realmente piensa que es un cambio en su vida y como que eso le tiene que transformar Jules no Jules le dice no esto ha sido casualidad y sigue con su vida de fanfarrón ahí en el camino de regreso Vincent es cuando tiene otro error porque van en el auto jugando con el arma y el arma se les dispara y un joven que va dentro del auto uno de los jóvenes que estaba en el apartamento bueno pues lo mata y se encuentran eso en el coche con un joven muerto y todo lleno de sangre por todos los lados ahí es cuando Jules decide que hay que limpiar la sangre y se dirige a casa de su amigo y aliado Jimmy que este es el propio Tarantino haciendo otro personaje ahí como no puede limpiarse la sangre empieza a limpiarse con las toallas que de hecho por eso se llama la situación de Bonnie porque Bonnie es la mujer de Jimmy del tipo este y el tipo está más preocupado por esas toallas llenas de sangre y arreglar la casa y que Bonnie no se dé cuenta que porque realmente estén estos tipos ahí y hayan matado gente eso da igual lo más importante para él es que su mujer no se entere de qué pasa con esas toallas y esa sangre pues eso que como no puede limpiarse la sangre Jules pide ayuda a Marcelus que les envía a un mentor el mega mentor el señor lobo ese Harvey Keitel haciendo de lobo impresionante y ahí es cuando el señor lobo les da órdenes para limpiar ese coche ensangrentado que incluso cuando les da las órdenes Jules lo va recatando pero Vincent igual como que Vincent como que no respeta a sus mayores a los mentores aparece gente pues eso como Butch en su momento cuando lo conoce que bueno ahora cuando lo conoció en una imagen que estaba con Marcelus él le vacilaba o sea es bastante fanfarrón y es uno de los problemas por los que al final acaba como acaba el caso es que eso aparece el lobo les da órdenes para limpiar el coche ensangrentado y actuando como una especie de chamán ante unos guerreros que se purifican con la gran prueba de la resurrección lobo ordena a Vincent y Jules que se deshaga de sus ropas ensangrentadas y ahí es cuando cuando Jimmy con esa manguera les lava los cuerpos y les da ropas nuevas que es muy gracioso porque son unas camisetas y unos pantalones cortos que un poquito como que los convierte en esa especie como de niños inocentes que vuelven al mundo ordinario eso sí ya limpios de la muerte a la que se han enfrentado que es así como les vimos en la escena de presentación de Butch cuando aparece Vincent y lo ve a Butch y a Marcelo y ellos aparecen ahí con sus camisetas y sus pantalones cortos y así llegamos al epílogo que es el inicio de la película cuando estaban en el café y mientras la pareja planea el atraco Jules y Vincent que también están en esa cafetería repasan lo sucedido en el apartamento de los jóvenes y vemos ahí que Jules ha sentido una transformación y quiere cambiar su vida y como prueba final de la decisión los jóvenes el chico y la chica los atacadores comienzan a gritar apuntando con sus armas a la clientela uno de ellos ahí se apodera del elixir del misterioso maletín ese maletín que vimos y que no sabíamos muy bien que tenía ahí es cuando Jules le habla con calma y le ofrece el dinero de su cartera a cambio del maletín es un momento final que plantea un frágil equilibrio entre la vida y la muerte y Jules recita su pasaje de la Biblia que ya lo hemos visto dos veces pero ahora ya tiene como que tiene otro significado ya no se identifica con la ira de Dios como al principio cuando mató al tipo sino que se identifica con la mano que reparte piedad y justicia y claro ahí como que Jules demuestra que es capaz de superar una situación mortal en potencia y salir con el elixir en la mano Jules ha madurado ha pasado de ser una sombra un despiadado asesino hasta transformarse en un héroe verdadero y ahí bueno los jóvenes salen con el elixir de sus propias vidas por hacer la elección la elección correcta y Vincent y Jules salen con el elixir del maletín el cuento ha terminado ahí termina la película claro a nivel cronológico nosotros sabemos que no acaba ahí que luego a partir de que ellos vayan con el maletín pues llegarán le darán el maletín a Marcelus ahí conocerán a Butch y luego pasará toda la historia esta de Butch que acabará con la muerte de Vincent claro y ahí es donde viene un poco la conclusión que cuenta Christopher Bogler que es el autor del viaje del escritor que es de donde estoy sacando este ejemplo y es que como que el tema principal de Pulp Fission parece ser la superación humana de grandes pruebas mientras que Vincent ofende el código moral de la película ya que aunque por un lado actúa bien en la trama con la con la con la con Bia ya que él accede a las tentaciones de no de no liarse con la mujer de su jefe incluso bueno después del fallo luego le salva la vida claro él siempre que se encuentra con otro tipo de situaciones como que no respeta a sus mayores no respeta al lobo no respeta a Bush cuando se cruza con él o sea él no aprende de la experiencia no de situaciones así como cuando les disparan y no les matan el caso es que bueno recibe un castigo mortal por ello y los otros dos héroes estamos viendo tres viajes del héroe que son Jules y Butch son premiados con la vida por haber tomado las decisiones éticas adecuadas acordes un poco con el esquema que plantea Tarantino dentro de esta historia y bueno con esta conclusión termino este programa con el que hemos analizado el viaje del héroe en Pulp Fiction siguiendo las indicaciones de Christopher Bogler en el viaje del escritor como os decía antes si queréis que os envíe un planner o un generador de historias un poco para celebrar estos dos años de cursos de guión bueno solo tenéis que ir a los que tengáis iOS tenéis a iTunes iTunes Podcast y poner ahí una reseña va a ser un minuto y pico un minuto o dos minutos pero bueno a cambio vais a tener el planner o generador gratis solo tenéis eso que buscar guiones y guionistas el podcast guiones y guionistas y poner ahí la reseña después me enviáis una foto de la captura de pantalla al mail a mi mail a david arroba cursos de guión punto com y bueno yo os envío el planner o generador muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que semana tras semana este podcast esté al aire estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto y y ¡Gracias! ¡Gracias!